Me Quipo Volve a Ganar Te Prendieron Mil Vengalas Hoy La Banda Grita Tu Nombre Y Ves Como La Popular Se Va A Caer Pero Tu Estrella No Está Más Se La Llevo La Mañana Arde La Ciudad Lleve En Tu Mirada Gris La Gente Festeja Y Vuelve A Reír Pero Este Carnaval Que Hoy No Te Deja Dormir Mírales Mírales